Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar que nace bajo la iniciativa Es Ahora Colombia, una iniciativa liderada por FedeSoft y que busca mitigar el impacto de esta coyuntura. La persona que les está hablando es Liz Hernández, yo soy la directora de comunicaciones de FedeSoft y para nosotros es un gusto tenerlos aquí. El día de hoy, abriendo como estas sesiones de webinar, tenemos a Finactiva, es la empresa invitada. Esta empresa es la empresa que denominan la financiadora de los emprendedores porque resulta que ellos, digamos, tienen una forma diferente de hacer préstamos y de darle, digamos, ese impulso o ese flujo de caja a empresarios y emprendedores de manera diferente. El webinar de hoy se llama Manejo de caja en momentos de incertidumbre y vamos a abrir el micrófono para nuestros invitados. Así que, bienvenidos. Antes de iniciar, quiero contarles cuáles son las reglas. La idea es que este formato es súper descomplicado. En el panel derecho, ustedes podrán encontrar un chat. En ese chat podemos hablar todos, también pueden hacer preguntas y ya, básicamente es eso. Tenemos dos segmentos. El primer segmento va a ser literalmente la charla de Finactiva donde nos van a dar claves y tips para ese manejo de caja. Y el segundo segmento va a estar orientado a algo que estamos denominando micrófono abierto. En micrófono abierto, les damos la palabra a ustedes para que puedan hacer sus preguntas. Les recordamos que vamos a estar muy pendientes a lo que pase en el chat, lo que pase con las preguntas para responderlos en la segunda parte de esta sesión. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este webinar. Los dejo con Fernanda, Jorge y Carolina del equipo de Finactiva. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan? Sí, Jorge, te escuchamos perfecto. Súper, súper bienvenidos. Mil gracias. Bueno, pues para nosotros es un placer estar acá con ustedes el día de hoy. Los vamos a estar acompañando por los siguientes 30, 40 minutos. La idea es, pues como más que una lección, es comentarles desde nuestra propia experiencia las claves que, los principales aspectos que deben tener en cuenta las empresas en un entorno como el actual tan complejo de cara al manejo de su posición de liquidez. Vamos a estar aquí acompañándolos. Mi nombre es Jorge León, soy el CFO de Finactiva. Está María Fernanda González, que es la líder financiero. Y está Carolina González, que es la líder de riesgo. Entonces, primero, pues para hacerles un breve refresh muy rápido sobre Finactiva, pues nosotros somos una plataforma fintech. Somos una empresa de tecnología que le hace financiación para empresas con más futuro que historia. En el segmento PYMES, somos una empresa de tecnología, hacemos parte de PEDESOFT. Le hemos apostado muy fuerte a las empresas que tienen más futuro que historia. Llevamos más de dos años en el mercado y hemos hecho más de 400 operaciones de crédito. Nuestra característica principal de la financiación que otorgamos es que es 100% digital, es una solución de financiación flexible, se adapta siempre a las necesidades del flujo de caja del empresario y aparte de eso, pues acompañamos al empresario posterior a la financiación otorgándole herramientas para el crecimiento. Entonces, si quieren pasamos ya como al contenido de la charla. Entonces, el primer slide lo que van a ver es la frase tradicional del libro. Siempre cuando se habla de manejo de flujo de caja es la frase tradicional en cualquier facultad de administración o de finanzas. Caches de King. Esta frase toma mucha mayor relevancia en un entorno como el actual. Normalmente, o en la historia corporativa, no se ven quiebras por solvencia, no se ven quiebras por endeudamiento, se ven quiebras es porque las compañías simplemente dejan de tener los recursos para cumplir con sus compromisos. Entonces, para afirmarle, en este momento, en momentos de incertidumbre, momentos de coyuntura económica en la que hay un panorama negativo en las ventas, en los márgenes, es vital mantener posiciones de caja, tener liquidez para atender los compromisos. Lo otro tiende a ser básicamente secundario. Dicho esto, ¿cómo debemos pensarnos en un entorno como el actual de cara a manejar de manera adecuada nuestra caja? Pues las empresas básicamente no pueden cerrar de la noche a la mañana. En un entorno difícil, tenemos que mirar cómo sobrevivir, cómo operar, cómo estar en beneficio, pues siempre en función de los clientes. Y eso es lo que nos obliga básicamente, pues a repensarnos como desde lo más básico. Aquí en todo este auditorio, pues todos hemos sido emprendedores, pensamos como startup, entonces para nosotros el largo plazo básicamente es un horizonte demasiado lejano. Digamos que estas coyunturas nos obligan a recordar eso, cómo operábamos desde un principio cuando la caja funcionaba por días, por semanas. Entonces tenemos que volver a pensar en eso básico, qué necesitamos para funcionar en el escenario, digamos, más ácido y que la operación core del negocio opere. Algo que suena muy simple, pero no lo es así, es pues nosotros necesitamos identificar el dinero por dónde se va, eso es por dónde se van nuestros egresos. Cuando las operaciones tienden a crecer de manera acelerada, se entra en cierto estado de descontrol porque hay muchos ingresos. En esta coyuntura que no hay tantos ingresos, entonces nos obliga a repensarnos por dónde se van los recursos. Y digamos que acá les propongo una segregación de los egresos que claramente tiene una frontera gris que la procuramos ahí demarcar en la presentación, de pronto no es tan visible por el contraste, pero hay unos gastos o unos egresos que definitivamente son flexibles y digamos que esos se caracterizan porque son o inmediatamente prescindibles o digamos que tienen un horizonte de muy corto plazo para reducirse, ajustarse o llevarse a cero o son completamente cancelables. Hay unos que no son tan flexibles, inicialmente pensamos en proponer nombres inflexibles, pero creo que eso no existe. Gastos inflexibles, pero hay unos que son más difíciles de ajustar, que requiere negociación, que requiere hacer ajustes contractuales, pero también que nos obliga a pensar pues cómo los optimizamos en un entorno como el actual. Digamos que ahí el primer mensaje que les envío es pues no hay gasto inflexible, todo en la vida está sujeto de renegociación. A nosotros nos toca pensar de manera muy creativa cómo reorganizarnos en un entorno de alta incertidumbre y me voy a volver un poquito a la incertidumbre es en este momento nosotros tenemos que vivir en un entorno en el que no sabemos la pandemia del COVID qué impacto va a tener en tiempos sobre la generación de ingresos de las compañías. Eso nos obliga a vivir en un estado de incertidumbre que me devuelvo nos obliga a repensarnos desde lo más básico. Entonces vamos a avanzar a hacer como un simple mapeo desde lo más básico de cuáles podrían ser un listado de gastos flexibles que tenemos que entrar a ajustar de inmediato y revisarnos. Entonces pues el CAPEX y el marketing básicamente en un entorno de estos si tenemos proyectos de implementaciones pues que tengan un costo alto y que el retorno digamos esté un poco diferido en el tiempo así igual con el marketing si es un marketing de más de posicionamiento que de venta en este momento pues la sugerencia es miremoslo con mucho cuidado es mejor de pronto frenarlo en esta en esta coyuntura actual puede que uno haga una gran campaña de marketing digital pero en este momento la demanda está golpeada el consumidor está pensando más en cómo guarda sus recursos para comprar lo más básico que es la comida que es la medicina entonces de pronto en esta época hacer una campaña marketing digital muy bien orientada muy bien definida no es lo más eficiente eso lo tendrá que mirar cada quien como en su mercado y en el segmento que atiende punto número dos en las compañías como Finactiva que traíamos un ritmo de crecimiento muy alto teníamos unos planes de contratación importantes una de las decisiones que tuvimos que tomar dolorosa es cancelar las nuevas contrataciones o posponerlas y básicamente hablamos de posponer o cancelar porque todavía no tenemos claro el entorno como va a evolucionar pero en este momento pues ante todo es muy importante que que se suspendan esas contrataciones los compromisos con los empleados pues tienden a ser son inflexibles y más importante que eso pues son compromisos de largo plazo para el segmento de empresas en el que estamos los servicios de IT pues esto creo que es aquí sí que hay una hay una bolsa importante de servicios que se demandan que aparte la mayoría son cobrados en dólares el dólar pues se ha pegado a una devaluación hasta hace un mes estaba sobre los 3.300 3.400 pesos ya estamos por 4.100 eso implica un aumento del más del 30% en el costo de los servicios entonces aquí so pena de que de que algunas personas del área de tecnología no estén de acuerdo pero pues es muy importante revisar los gastos el almacenamiento a veces tiende a ser una bolsa rota cómo se optimizan los paquetes de correos muy importante los temas de los usuarios de los CRM a veces se sobreestima el número de usuarios requeridos de pronto si no se está vendiendo tanto se puede pensar en cancelar una o dos cuentas cada cuenta tiene un costo y de nuevo si es en dólares entonces esto nos obliga a repensarnos a veces no se necesitan tantos tantos espacios que pueden en una coyuntura de menor operación estar suboperados materia de riendos es importante revisar si algunos trabajan en co-working pues este es un gasto que relativamente lo pueden frenar rápido una de las ventajas del co-working a pesar de que es más costoso en el mes a mes que un contrato de arrendamiento pues se puede frenar rápido entonces de pronto una decisión prudente es irse a trabajar a la casa de hecho no es una decisión prudente sino es una decisión obligada entonces pues suspender esos contratos en los casos de los contratos de arrendamiento pues hay que negociar hay que entrar a hablar con los dueños de las propiedades con los fondos con finales inmobiliarias para negociar periodos de gracia todos estamos golpeados por los ingresos entonces no es un pecado uno levantar la mano y decir que necesita que necesita ayuda en esta coyuntura el tema de impuestos normalmente cuando uno se va a la teoría económica o más bien a la teoría financiera siempre le dicen que la prelación de pagos en un evento de quiebra es la nómina de los impuestos aquí puse los impuestos porque el gobierno digamos que ha hecho una labor importante de dar unos plazos adicionales y ampliar plazos para los pagos de distintos impuestos y tasas no voy a profundizar en el tema tributario porque tiene una una casuística bastante amplia pero el gobierno ha hecho dos decretos en el que se amplían plazos para pagos de impuestos de renta para sobretasas de renta si no es mal para presentaciones de impoconsumo entonces es bueno que lo tengan en cuenta y pues en una coyuntura de menores ventas y menor caja pues aprovechen eso lo importante ahorita es que logren conservar la liquidez lo más posible y mencionamos también tasas en la medida que por ejemplo las cámaras de comercio extendieron el plazo dos meses para el pago del registro mercantil este es un gasto que para una empresa pyme puede estar entre los 3 y los 5 millones de pesos eso se puede reemplazar con un arriendo o el salario de una o dos personas entonces muy bueno que estén pendientes toca estar en esa coyuntura con tres ojos abiertos y estar pendientes pues como de los anuncios que están dando a diario las autoridades adicionalmente en Bogotá creo que si ayer se anunció una prórroga de pagos de impuesto predial impuestos de vehiculares entonces pues revísenlo porque todo esto les va a permitir de cierta manera postergar ciertos gastos y darle prelación a lo más importante a lo que necesitan para operar en el corto plazo por otra parte revisión sobre la cartera y la cartera digamos que esto no es un gasto en sí sino finalmente determina la entrada de recursos a la compañía entonces en un entorno como el actual pues todos estamos resguardados y no podemos entrar sobre todo en un segmento que estamos todos como pequeñas y medianas empresas no podemos empezar todos a apretarnos porque termina siendo un juego de suma cero entonces hay que ser muy proactivos en hablar con los clientes en manifestarle la necesidad de que haya recursos en buscar acuerdos gana-gana entonces pues qué opciones hay se puede considerar un descuento por pronto pago puede uno hasta considerar una ampliación de plazos pero pues si hay un pago por delante porque necesitamos digamos que todos necesitamos liquidez la invitación a eso pues que seamos como son muy creativos pero siempre pensemos en el gana-gana porque lo que yo estoy si mi pensamiento es apretar a mi contraparte seguramente mi contraparte va a pensar en lo mismo que estoy haciendo yo entonces eso no va a generar digamos que una una buena dinámica en el corto plazo lo mismo de cara a los proveedores es la otra cara de la moneda entonces pues negociamos plazos revisemos cómo se pueden hacer acuerdos que nos permitan estirar un poco el flujo de caja de la compañía y bueno en esta industria no aplica tanto pero pero realmente pues para el tema del inventario pues hay que considerar uno centralizar lo más posible y reducir los pues para reducir costos logísticos y pues tener en cuenta que esta no es época de de estoquearse mucho de inventario esta no es época de comprar el último Mac no es la época de comprar el último servidor entonces guardamos la plática un par de meses hasta que tengamos un poco el panorama más claro que tenemos como en la en el top de los gastos no tan flexibles y en esto digamos que es una reflexión a veces más de caja que la prelación acá que tenemos que tener las empresas y todos como empresarios en este gremio y en este país es que tenemos que defender los equipos sobre todo en un gremio como FESO todos creo que van a estar de acuerdo conmigo en que hemos sufrido la dificultad de conseguir mano de obra calificada la los tiempos que duran las personas en las empresas cada vez es menor rotaciones muy altas eso no lo podemos echar por la borda por uno dos tres o cuatro meses que vaya a durar el impacto del COVID en la economía entonces una una premisa que los invito a que a que se sumen ustedes nosotros de Finactiva lo estamos pensando así es que pues tenemos que ponerle una línea de defensa prioritaria al equipo y digamos que en esto tenemos que distanciarnos de las visiones a veces más tradicionales de la economía que es que el primer recorte de costos son los empleados y también lo digo porque esto genera unos encadenamientos si las empresas empiezan a despedir empleados pues son las mismas empresas las que van a haber resentido sus ingresos porque el empresario sin ingresos el empleado sin ingresos no va a demandar bienes y servicios entonces pues es una invitación que les quiero hacer no obstante lo anterior y no queriendo digamos que borrar con el codo lo que digo con la mano es también hay que pensar en la compañía porque a veces si nos vamos a los extremos probablemente el salvar a 100 empleados puede significar la quiebra de una compañía entonces hay que pensar maneras en que una compañía las compañías o que las empresas se hagan sostenibles en el corto plazo hay alternativas ese es un tema que tienen que mirarlo con lupas con soporte legal porque porque las relaciones laborales digamos que tienen una protección especial por parte de la ley digamos que nosotros le contamos una factible que es lo primero pues uno debería pensar en estas épocas es cómo reducir los pasivos vacacionales a veces sobre todo en empresas pequeñas y medianas pues el control de los pasivos vacacionales no es tan juicioso entonces esa es una época que puede ser buena para que para que los empleados que digamos que por culpa de la coyuntura no tengan una carga de trabajo importante o no puedan estar haciendo su trabajo pues hagamos un acuerdo para que para que se vayan a vacaciones lo otro la segunda parte y ojalá que no lleguemos acá es hay que pensar en reducción de jornada laboral si no hay demanda por bienes y servicios pues no va a haber trabajo entonces tenemos que pensar en función de la compañía y cómo hacemos es mejor es mejor reducir la jornada de la mitad del equipo y no tener que despedir a una parte del equipo esto es importante que se haga de mutuo acuerdo que haya una conversación muy honesta entre la empresa y el empleado en el que básicamente el empleado el colaborador entienda que es un sacrificio pues de corto plazo digamos que no se abuse de la figura para después digamos que tratar de pretender que por el salario de medio tiempo se trata de tiempo completo y pues la fase 3 a la que esperamos no llegar ninguno es que en algún momento probablemente y esperemos que no ocurra pues habrá que hacer suspensión de contratos y recortes de personal esto va de la mano de lo que les va a contar ahorita más adelante MAFE pues de una planeación financiera muy detallada muy rigurosa en la que hay que definir horizontes de tiempo con valores certeros para no tomar decisiones equivocadas en el capítulo de los gastos no tan flexibles quisimos dejar por aparte el tema de los gastos financieros ¿por qué? no porque nosotros seamos financiador sino porque las relaciones con los fondeadores son relaciones de largo plazo y digamos que hay que manejar una estrategia particular para buscar las mejores opciones entonces le voy a ceder la palabra a Carolina que ella les va a contar al respecto listo muchas gracias entonces como les venía contando Jorge me ayudan porfa pasando la pantalla para que podamos ver estamos hablando entonces de las obligaciones financieras y podemos catalogar estas obligaciones como ingresos como ingresos poco flexibles acá lo importante es asincerarnos pues con los fondeadores y contarles y tratar de reflejarles nuestra situación actual como hemos visto las entidades y el gobierno han ido sacando como alivios a los que nos podemos acoger y entre estos pues podemos destacar esta circular que salió este mes donde se permite a los establecimientos financieros otorgar periodos de gracia para clientes que a corte de febrero del mes pasado estuvieran al día o sea esto quiere decir que no tuvieran una mora mayor a 30 días a estos clientes son susceptibles entonces de otorgarse los periodos de gracia sin que esto signifique un riesgo mayor adicional es bueno como contarles y señalarles en esta parte que durante este periodo de gracia la calificación se va a mantener tal cual la tenían a corte de febrero es muy importante que sepamos que en estas condiciones y renegociaciones que realicemos con las entidades financieras tratemos de conservar nuestra calificación crediticia sabemos que esta calificación puede ser afectada cuando incurrimos en muchas modificaciones y nos reestructuran y cumplimos pues con los pagos que tenemos entonces en este momento nuestra recomendación en este punto es tratar de llegar a acuerdos donde no solamente ustedes se sientan más tranquilos asumiendo las obligaciones que tienen sino que al mismo tiempo se les conserven sus calidades y sus calificaciones crediticias que como sabemos esto es un insumo importantísimo para volver a acceder a créditos y a mejores condiciones y tasas con respecto a fin activa les podemos contar que nosotros estamos muy al lado de nuestros somos aliados de los emprendedores somos un emprendimiento y entendemos pues como esta dificultad es por este motivo que nosotros estamos dándonos situación no soluciones masivas sino soluciones personalizadas para nuestros clientes creemos que en esas soluciones personalizadas se cubren mejor las necesidades que cada uno pueda tener y es por eso que cada una de las situaciones las estamos analizando separadamente bueno continuando y pasando pues como a otro tema les podemos contar que en momentos de coyuntura también hay posibilidad de reinventarnos de innovar y es por esto que les trajimos como algunas ideas de cuáles podían ser unas nuevas fuentes de ingresos para empezar entonces tenemos como cambios en el modelo de negocio esto puede sonar como un poquito brusco pero hay cambios que pueden ser muy significativos y pueden ser de fácil implementación en este momento tenemos un caso de uno de nuestros clientes que vendía digamos tecnología y celulares y ellos en este momento es un poquito difícil conseguir como un público objetivo que quiera acceder a estos productos entonces ellos cambiaron su modelo de negocio donde ya estos productos no van a pasar a ser vendidos sino más bien rentados para todo un equipo de mensajeros como Rappi que son empresas que están cobrando mucha fuerza en este momento de coyuntura y lo que hacen es como rentar estos aparatos para que ellos los puedan usar entonces acá como cuando les hablamos de cambios en el modelo de negocio es pasar posiblemente de la venta a la renta de productos crear otros nuevos monetizar los activos de otras formas es posible que las compañías hoy tengan camiones que no estén utilizando y que puedan ser rentados para que hagan transporte y acarreos de alimentos y productos que en este momento sean necesarios al mismo tiempo tenemos como otra idea que es migrar a estrategias de omnicanalidad sabemos que es muy importante darles diferentes canales a nuestros clientes para poder acceder a nuestros productos no solamente la venta offline sino también online y lo importante es seguir manteniendo nuestros servicios sin importar el canal en el que el cliente nos consulte o nos contacte también tenemos pues como una fuente de ingresos asociadas a los procesos de innovación en este momento de coyuntura hay muchas empresas con reconocimiento que están dando charlas gratis que están poniendo pues al servicio de las personas contenido muy importante que puede ser usado no solamente para salir de la coyuntura sino también para innovar en nuestro negocio y que esto pues al final sea un potenciador no solamente para ayudarnos a salir en estos momentos más difíciles sino también pues para potenciar nuestras empresas a futuro y hacerlas más competentes también tenemos evaluar adaptaciones a otros nichos de mercado en este caso pues como les contaba esta empresa aliada de fin activa posiblemente veía un nicho de mercado que era un público que buscaba productos de gama alta y ya buscando unas nuevas formas de monetizar su negocio involucró a otro nicho de mercado que no tenía detectado acá también pasamos como en este momento de crisis en que todos nos encontramos en la casa es muy importante involucrar también a actividades que antes podían ser solo de niños ya pueden también pasar a ser de adultos y viceversa y lo más importante pues también es como intentar buscar un valor agregado en este momento de coyuntura acá pues podemos decir que pasar de vender productos a experiencias puede ser algo muy ganador y es que no es lo mismo uno comprar un producto por ejemplo un producto alimenticio que se consume y ya a vender una experiencia y vender el producto alimenticio de pronto separado para que las personas lo puedan cocinar y esto se vuelva pues parte de la experiencia entonces aquí abrimos el nicho de mercado no solamente a las personas que quieran acceder al producto alimenticio sino también a las personas que quieran acceder a la experiencia a la preparación y demás estos son como unos de los ejemplos que podemos traer en momentos de coyunturas también se crean oportunidades y la idea es que empecemos a detectarlos y veamos cuáles nos pueden aplicar y a cuáles nos podemos adaptar les doy entonces como la palabra a María Fernanda que les va a contar un poquito acerca del flujo de caja y cómo se debe manejar en esta época sobre todo gracias Caro bueno buenas tardes quiero empezar recalcando una frase muy importante que dijo Jorge al inicio del webcast y es el dinero es el rey y es uno de los principales indicadores para medir el éxito de un negocio una empresa puede tener contablemente utilidades pero si su flujo de cajas negativo significa que independientemente de su beneficio contable no tiene liquidez para hacer frente a sus pagos lo que puede conllevar a liquidar o cerrar la empresa por esta razón es tan importante tener el control del flujo de caja de la compañía un flujo de caja que se compone de un saldo inicial de efectivo de unas entradas de efectivo salidas y digamos que tener al final un saldo final pero revisemos la estructura de un flujo de caja todo flujo de caja debe comenzar con un saldo inicial que es todo el efectivo que tengan en cuentas de ahorro en cuentas corrientes en fondos de inversión colectiva en un momento cero es decir si revisan un flujo de caja diariamente entonces sería el saldo inicial de efectivo que tengan al inicio del día al inicio de la semana o al inicio del mes a este saldo inicial se le deben sumar el efectivo que haya ingresado por ventas en este punto es importante tener en cuenta que todas aquellas facturas por cobrar no se deben tener en cuenta pues ese efectivo no ha ingresado a la compañía en temas de la coyuntura es como ya lo hemos venido comentando es súper importante que se negocie con clientes términos y condiciones que favorezcan el desembolso de efectivo como por ejemplo descuentos por pronto pago y adicional implementar estrategias para no suspender el ingreso como ya también lo habíamos comentado crear nuevos productos tener presencia en otros canales evaluar adaptaciones a otros nichos de mercado luego se deben restar todos los costos y gastos dando como resultado un flujo operacional en temas de costos y gastos se deben tener en cuenta dos cosas revisar el desajuste entre cobros y pagos ¿qué quiere decir esto? un ejemplo es si la empresa cobra 30 días es decir recibe el efectivo de sus ventas a 30 días y paga sus proveedores de contado es muy probable que su flujo de caja sea negativo lo segundo que hay que tener en cuenta es priorizar y optimizar costos y gastos como lo veníamos diciendo definir cuáles son esos gastos flexibles y cuáles son esos gastos inflexibles para tener una liquidez que les permita operar mínimo entre 6 y 8 meses ¿qué significa operar? que puedan hacer frente a sus pagos durante este tiempo y mucho más teniendo en cuenta que el panorama indica que van a haber menores ingresos y por último quería agregar también como adicionar a lo que también dijo Jorge revisar las medidas implementadas por el gobierno para combatir la crisis del coronavirus en temas fiscales y temas de personal por ejemplo en plazos de pagos de impuestos de renta de IVA y la suspensión de pago para fiscales para empresas que conserven el empleo también bueno posteriormente se restan las inversiones realizadas en equipos de cómputo mobiliario locales terrenos generando flujo de inversión pero salvo que las inversiones tengan asociación directa con el ingreso y que el ingreso se obtenga rápidamente es mejor congelar esas inversiones luego tenemos el flujo de financiación que está compuesto por todas aquellas nuevas obligaciones o ingresos de efectivo por nuevos créditos y el pago de capital y el servicio de deuda en este punto hay que tener en cuenta tres grandes cosas hay que primero tomar los recursos que se tengan disponibles con entidades del sector financiero para tener liquidez segundo realizar acuerdos con fondeadores e inversionistas de acuerdo a la necesidad de su flujo de caja entonces revisar ampliación de pagos revisar periodos de gracia pero eso ya digamos que depende de la necesidad de cada flujo de cada empresa y por último hay que tener en cuenta que las empresas que queman caja tienen menor probabilidad de conseguir financiación que significa quemar caja es tener flujo de caja negativo es decir que las salidas de efectivo son mayores a las entradas de efectivo y para terminar el saldo final pues digamos que para calcular el saldo final es tomar el saldo inicial más cada uno de los flujos que acabé de mencionar existe un indicador que muestra el número de meses para los cuales se tiene caja de acuerdo a sus gastos y es el indicador de liquidez entonces este indicador se calcula teniendo en cuenta el disponible que tienen en efectivo dividiéndolo en las erogaciones que van a tener en 30 días entonces básicamente eso les va a decir de acuerdo a la caja que tienen hoy y los gastos que van a tener mensualmente para cuántos meses van a tener digamos que disponible la caja una herramienta muy importante si quieren sigamos por favor una herramienta muy importante para controlar costos y gastos es la planeación de corto plazo es decir proyectar todos los los ingresos costos y gastos mínimo tres meses para poder controlar la ejecución de estos gastos y digamos que en la marcha revisar si pueden optimizar seguir optimizando algún costo o algún gasto o si por el contrario salió algún imprevisto y segundo para anticipar problemas de liquidez y tomar decisiones a tiempo ¿con qué periodicidad se debe realizar el flujo de caja? pues es recomendar realizar el flujo de caja semanal sin embargo pues teniendo en cuenta la coyuntura es mejor tener el control del flujo de caja de forma diaria así como digamos que la planeación de corto plazo también es muy importante revisar la planeación de mediano plazo que es el el plan de negocio que tenía proyectado para 2020 debe actualizarse digamos que teniendo en cuenta el cambio del entorno económico la depreciación del peso todo el cambio en la economía el supuesto predominante debería ser optimizar es decir hacer más con menos para llegar digamos que a punto aquellas empresas que no estén en punto de equilibrio llegar a punto de equilibrio más rápidamente y las que hoy sean rentables pues mantenerse rentables y pues teniendo en cuenta que es un panorama de menores ingresos bueno y para terminar les voy a mostrar una herramienta que de flujo de caja que es inactiva preparo para ustedes por favor me dan la para compartir pantalla claro que sí regálanos un momento listo gracias por favor me confirmas que ya estén viendo mi pantalla si la están viendo sí listo gracias la herramienta se encuentra en google sheets es también para que puedan trabajar de forma colaborativa está compartida por dos partes una es la base que es donde van a poder ingresar su información digamos que a nivel de flujo de caja teniendo en cuenta tanto el proyectado que hablamos a corto plazo como el real y en estas sobas de resúmenes van a poder tener digamos que la ejecución presupuestal a nivel diaria semanal y mensual y van a poder comparar entre lo que se les dio real contra lo que proyectaron y adicional aquí en la parte de abajo les va a mostrar también el indicador de liquidez que les estuve comentando esta herramienta se les va a compartir junto con un instructivo para que la puedan utilizar entonces bueno aquí termina nuestro webcast manejo de cada momento de incertidumbre esperamos que les haya gustado y les sea de mucha ayuda para enfrentar la crisis y la expansión del coronavirus mil gracias a todos por su asistencia y estamos nos queda solamente la sección de preguntas sí gracias perfecto no muchísimas gracias a ustedes de verdad yo creo que vamos de una con la sección de preguntas por ejemplo nos pregunta Claudia Lorena ¿cuáles son las condiciones para créditos y qué tasas se manejan? me imagino que se refiere a los servicios de fin activa Jorge ¿estás ahí? ya tengo el otro perdón sí mira fin activa hace financiación para empresas que vendan a partir de 300 millones de pesos que tengan al menos un año de de constitución las tasas están entre el 1.3 y el 1.7 están sujetos al análisis de riesgo de cada compañía al plazo a las garantías eso es como como en general así funcionamos rápidos y pues en esta etapa sí perdón tengo tengo digamos algo que me parece muy interesante y precisamente fueron ustedes los seleccionados para compartir con nosotros este espacio es el tipo o de requisitos no solamente sino todo el proceso que hacen es completamente digital es verdad así es como que tiene que hacer una persona que quiera ir con ustedes a pedir un crédito por ejemplo buen punto mira el proceso es muy sencillo entrar a la página web www.finactiva.com la página es súper intuitiva y digamos que es un proceso muy rápido se hacen un registro hacen una solicitud en la cual nos cuentan de manera muy breve es un proceso que demora entre 20 y 25 minutos en el que nos cuentan sobre la empresa qué venden qué hacen quiénes son los fundadores y quiénes administran nos cuentan algo sobre sobre sus clientes sobre sus proveedores para hacer procesos básicamente de referenciación y nos adjuntan todos los papeles que se requieren que son digamos que son los papeles tradicionales de cámara de comercio root y demás y dan click para dejar la solicitud corriendo nuestro equipo se contacta a la mayor brevedad y hace básicamente como una entrevista de conocimiento ese es el proceso tradicional y acá si quiero ser como muy claro en esta etapa el foco que hemos dado por la atención de la coyuntura es que estamos pues dándole prioridad a la atención de nuestros clientes actuales por las dificultades que están enfrentando entonces los procesos de crédito en esta coyuntura están tomando un poco más de tiempo del que tradicionalmente tomaban porque estamos revisando pues las opciones para apoyar a los clientes pero el proceso pues digamos en general es muy sencillo es completamente digital no hay que acercarse a ninguna oficina las firmas de pagares o pagares desmaterializados por de cebal y ya creo que es como en general el proceso listo perfecto eso respecto a fina activa ahora hablemos de unas preguntitas que corresponden más como a la estrategia del negocio por ejemplo Carlos Segura nos pregunta ¿qué estrategia recomiendan para negociar contratos de arrendamiento en este momento? Mira no eso es difícil decir una estrategia pero básicamente hay que acercarse a la contraparte los contratos de arrendamiento tienen modalidades porque si es una oficina de una persona natural es distinto a negociar con una inmobiliaria o con un fondo inmobiliario si es un co-working las condiciones son completamente distintas co-working digamos que tiene normalmente la facilidad de que es cancelable más rápido pero yo creo que aquí al final como en todas las relaciones de negocios hay que tener una conversación sincera todos en esta coyuntura creo que muy pocas empresas en el país van a salir inérmenes de esta situación entonces esta cadena finalmente va para atrás lo más importante es lograr mantener las compañías a flote y que el impacto en el empleo sea el menor entonces digamos que antes de que uno considere despedir a una persona hable con el dueño del inmueble para pedirle una prórroga para pedirle un periodo de gracia para buscar un arreglo que finalmente le sirva a las dos partes perfecto sale otra pregunta justamente de eso y es ¿qué recomiendan para empresas pequeñas y con un nivel de ventas más bajo que pueden hacer este tipo de empresas digamos que no es tan seguro que les salga un apoyo financiero de una entidad bancaria o de una fintech? Mira en este entorno lo primero que tenemos que repensarnos las empresas independientes que seamos muy pequeñas medio pequeñas o medianas es que tenemos que ser rentables tenemos que devolvernos hacia atrás en la cadena de valor y de pronto porque a veces en una época de auge uno entra en distintas líneas de producto en distintos servicios algunos que son muy rentables te permiten tapar el hueco en los no tan rentables entonces nos toca devolvernos a lo básico hacerlo más rentable para la compañía pensar en los márgenes en márgenes brutos si el producto es rentable se sostiene si no es rentable no te permite porque no tienes caja para sostenerlo entonces esa es la primera esa es la primera la primera la primera reflexión que tiene que hacerse al interior de las compañías cómo vamos a ser rentables y si tenemos muy clara la rentabilidad tomar acciones al respecto y luego si invitemos a un financiador para que nos apoye porque lo más importante es digamos que antes de que ocurriera el que el coronavirus entrara en nuestro día a día en el entorno de emprendimiento ya había alguna menor propensión por parte de los inversionistas a entrar en compañías no rentables por lo que ocurrió con Softbank con WeWork eso digamos que fue un primerito ya los inversionistas dejaron de creer en empresas que se dedicaban a crecer mucho quemando caja con esto sí que tomó relevancia el hacernos rentable en hacernos rentable rápido entonces esa es la principal recomendación para poder invitar a inversionistas ya sean bancos Pintech que presten como nosotros o otro tipo de inversionistas hay que tener un panorama muy claro de rentabilidad en el corto plazo listo rentabilidad en el corto plazo pero entonces podemos entrar a hablar de algo muy importante y es que a ver espérame que tenemos varias preguntas estoy intentando como agruparlas y priorizar mira dice Sandra Kitian no me quedó claro el tema de las vacaciones para colaboradores si al final toca pagarlas o no mira ese es un tema que al final en el corto plazo no te va a generar una reducción de gastos así es pero los pasivos vacacionales se van acumulando en un momento en el que hay menor demanda de bienes y servicios probablemente muchos de los colaboradores muchos pocos o ninguno van a tener trabajo que hacer si una persona está dedicada digamos a las ventas pues no hay clientes en este momento que atender para vender entonces lo más eficiente para la compañía es pensando en la sostenibilidad del mediano plazo es que esa persona pueda aprovechar el tiempo para salir a vacaciones eso no te genera reducciones encaja en el corto plazo pero si te permite reducir el pasivo vacacional y si en algún momento toca tomar la decisión lamentable de empezar a recortar el equipo te va a reducir el gasto de la liquidación listo perfecto entonces vayámonos con la siguiente pregunta Fabián Cárdenas Varela nos pregunta a nivel general en el mercado ¿qué tipos de tasas de descuento promedio sería prudente manejar en un arreglo por pronto pago de una factura de 60 que no de una factura a 60 días entre 50 y 100 millones uy está difícil la pregunta la leo otra vez nos mató porque eso depende mucho de la industria la estructura de costos y gastos de cada negocio digamos que finalmente la recomendación muy sincera y muy arrajatable de esta coyuntura es lo que la caja le permita tampoco uno puede desvirtuar las relaciones de largo plazo excediéndose en los descuentos y desvirtuando digamos que la estructura de precios que uno ha generado porque posterior a la crisis lo que probablemente puede ocurrir con ese cliente es que le pida el precio pos descuento ¿no? entonces no le podría dar una receta que se aplique transversal a todo tipo de negocios hay que siempre pensar en la estructura de costos y gastos y digamos que en el corto plazo darle prelación a la generación de efectivo yo sé que la respuesta es una cosa pero no encuentro otra manera de darle un consejo perfecto entonces hago aquí como un pequeño resumen para continuar con las preguntas entonces en esta época lo que tenemos que hacer es reducir los gastos al máximo y buscar la generación de ingresos ¿es correcto? sí en esta época creo que en todas pero más relevante en esta época que los ingresos están reducidos entonces hay que darle mucha más relación al frente de costos y gastos acaba de llegar una pregunta de Natalia Castillo que me parece súper pertinente mencionar y es en el caso de los que tercerizamos el proceso productivo ¿qué estrategias se podrían implementar en esta crisis? me imagino que se refiere a manejo de proveedores a pago con proveedores o qué pueden hacer ellos para no para no ahogarse mira yo una relación de tercerización es una relación con un proveedor hay que hay que hay que pensar mucho en el corto plazo pero no olvidarnos pues de las relaciones de largo plazo entonces en un escenario es muy ácido pues hay que hay que aplicar digamos que hay que buscar la negociación más estresada posible acá no quiero mandarles el mensaje equivocado en el siguiente sentido que no nos ocurra lo que ocurre cuando se avisan cuarentenas que todo el mundo sale a mercar a comprar el mercado y empieza a desabastecer los supermercados acá hay que ir midiendo la caja hay que ir tomando decisiones concienzudas y digamos que no podemos ir pensar pensar todos en el máximo beneficio en el corto plazo tratando de abusar de la coyuntura entonces digamos que no seamos tan exigentes en la relación con los proveedores de ir a demandarles los plazos más extensos porque estoy previendo mi caja ese juego ese juego es un juego de suma cero en el que todo el aparato productivo se va a empezar a afectar hay que tener relaciones de largo plazo en los proveedores hay que pensar también que tienen empleos que también tienen gastos fijos entonces cómo se logra una relación gana-gana en la que en la que en la que las dos partes digamos logren un beneficio y sobre todo entendiendo pues la coyuntura actual perfecto Jorge nos preguntan acá algo muy importante y es el tema de la herramienta que ustedes crearon nos podrían ya que tenemos un poquito más de tiempo contar con más detalle cómo funciona las personas que están preguntando si esta herramienta se las vamos a enviar claro que sí una vez finalice el webinar desde FedeSoft les va a llegar un mail al correo que están o que registraron para ser parte de este webinar entonces Jorge Fernanda o Carolina nos podrían por favor instruir un poquito más sobre esa herramienta si mafe coge la palabra tú que tú eres la sí claro bueno mira como venía comentando la herramienta tiene dos partes digamos que esta hoja que se llama base es donde van a poder regalarnos un momento vamos a vamos a mostrar tu pantalla desde el back nos van a está mostrando la mía van a mostrar tu pantalla para que podamos ver bien la herramienta y que ya creo que ya estás sí ya ya me llegó el mensaje bueno entonces gracias como venía comentando la herramienta tiene dos partes digamos que una es la de el input de la información y otra donde van a poder ver digamos que resúmenes de la información a nivel diaria semanal y mensual para poder diligenciar la herramienta aquí en digamos que al principio van a encontrar un espacio donde van a poder incluir digamos que los como para que ustedes tengan más orientación por ejemplo no sé si tienen una cuenta de ahorros en Bancolombia entonces cuentadoros Bancolombia y digamos que por día van a poder diligenciar qué cuenta plata tienen en cada cuenta si por ejemplo no sé que el 19 ahí escogí el 19 de marzo que haya mil millones entonces digamos que ahí la herramienta les va diligenciando si las ventas de contado la línea 14 no sé en ese día fueron 5 millones los costos cuántos fueron en ese día digamos que en la base se tiene que diligenciar diariamente que haya sido no sé 2 millones 500 después para el tema de gastos digamos que he dado un breve detalle que incluye personal arrendamientos honorarios servicios impuestos y otros que a medida que ustedes lo van diligenciando el digamos que va sumando aquí en gastos también es el mismo tema para compra de equipos de cómputo compra de locales ah bueno una cosa que se me pasó acá todo lo que sea salida tienen que tenerlo en cuenta negativo por lo que es salida entonces debe ser negativo y todas las entradas pues deben ser positivas bueno aquí digamos que está el tema del flujo de financiación cuánto de nuevos créditos pueden tener y cuánto sería el pago de capital y el servicio de deuda diariamente también tienen que tener en cuenta que hay digamos que dos partes el tema del proyectado y el tema real entonces lo que ustedes vayan digamos que acá lo que vayan escribiendo arriba digamos que en este lado se les va a replicar acá abajo pero igual la información la tienen que diligenciar también entonces si por ejemplo en el real no se tenían de ventas de contado habíamos dicho que el proyecto habrán perdón aquí las ventas son positivas cinco millones y en el real fueron dos millones y medio el costo fue un millón perdón yo una cosa solamente para precisar puede sonar obvio pero esto no es un tema de que emití la factura esto es cuando el proveedor me pagó o cuando mi cliente me pagó me entró la plata a mi cuenta para que no se les desvirtúe a ustedes el flujo de caja de la compañía y lo mismo pues cuando les llega una factura a un proveedor eso no va en el flujo de caja eso lo maneja el contador en la contabilidad es cuando hago la salida de caja de los recursos y por ejemplo nos llega una pregunta de Janet ella factura una vez al mes porque son servicios recurrentes a crédito a 30 días ¿cómo se registran? ¿el día que llegaron o el día que se facturó? no el día que entra efectivamente en la caja o sea el día que te entra a los bancos que la digamos que sería los 30 días listo perfecto continuamos con otra preguntica y es respecto a déjenme un segundito acá entonces ¿qué pasa con las empresas que efectivamente no encuentran formas para pagar lo que tienen que pagar? o sea no es posible ni viable un crédito ya la plata que tenían que pagar no alcanzaron ¿qué pueden hacer esas empresas? mira eso ya digamos que entra en la órbita más de los abogados cuando no puedo pagar pues eso te van a decir que te va a hacer un proceso de insolvencia o yo de eso me abstengo de hablar porque no tengo el conocimiento lo importante acá es qué hacer para no llegar allá ¿sí? entonces a veces es mejor pagar y negociar con el empleado medio sueldo a no tener para pagarle a toda la plantilla a veces es mejor de pagar postergar un pago de un arriendo a veces es mejor hablar con el proveedor y explicarle que te demoras ocho días más con la factura para estirar la caja lo más posible en el momento que no hay que pagar es que ya entramos en otra etapa que es la que no queremos vivir y digamos que la que estamos gestionando acá hay arreglos también uno puede buscar el capital buscar capitalizar la empresa puede buscar socios puede buscar cercanos que le presten recursos de corto plazo hay herramientas extremas se pueden utilizar las tarjetas de crédito para hacer avances pero eso tiene un costo absurdo entonces es muy importante que si se llega a una medida de extremo pues se cubran los recursos en el corto plazo si no el costo va a ser estrambótico pero lo importante es como estas herramientas les permiten a ustedes ser muy juiciosos pero pues demandan mucho juicio y mucho detalle para que en una coyuntura de estas tengan la liquidez medida casi que al minuto más fecia que lo actualizamos a diario pero eso no es verdad lo actualizamos casi que en tiempo real porque es muy importante en esa coyuntura tener tener el como decían los abuelos de uno el centavito muy claro donde está y para donde se va a ir y con eso uno pues poder poder comprometerse con lo que puede cumplir y no comprometerse con lo que no entonces una sugerencia esto proyectenlo por lo menos a cuatro semanas es un horizonte más o menos certero que le da uno tiempo de acción para tomar medidas al menos cuatro semanas y sean ácidos en lo que proyectan no se proyecten con el deseo sino proyectense como con la realidad ahorita ahorita es un entorno difícil de ventas entonces piensen qué pasan si no tienen ventas en los siguientes cuatro semanas qué hacen y con eso empiecen a actuar en eso en temas de planeación financiera los escenarios ácidos son los son los más ajustados y básicamente si viene como a la frase confuciana pues hay que vivir para lo mejor y prepararse para lo peor creo que ya ah ya ya he perdido el sonido por un segundo bueno nos llega otra preguntica que es teniendo en cuenta la naturaleza del sector al que pues pertenece FEDESOF es decir temas de tecnología que no tiene activos fijos por lo que es difícil acceder a créditos para solventar la liquidez qué otras opciones se pueden plantear para este tipo de empresas que no tiene activos fijos mira desde Finactiva fuimos pioneros en abrir las líneas de garantías del FNG del Fondo Nacional de Garantías Jorge están ahí ¿me escuchas? ¿sí? sí perfecto ah ok listo entonces les estaba comentando en Finactiva fuimos la primera Fintech a la que el Fondo Nacional de Garantías que es una entidad del gobierno que promueve la financiación para pequeñas y medianas empresas otorga garantías que permiten digamos subsanar este digamos que esta esa falencia o esta condición más bien o que es una falencia de activos fijos que tienen las empresas del sector tecnología eso es una realidad una nueva economía pues las empresas no necesitan para producir un edificio maquinaria sino necesitan el conocimiento de las personas un computador digamos que tener las ideas entonces una de las soluciones es es principalmente el el FNG funciona muy bien el proceso expedito otro tipo de garantías que que funcionan en esto es si tienes contratos con clientes eso se puede hacer una sesión de derechos y eso funciona pues como una garantía mobiliaria básicamente le permite a quien te financia que con que con el producto de los servicios que vendes se pague el servicio de la deuda no se pague el crédito eso puede ser una manera digamos que de movilizar recursos en fin activa lo venimos haciendo desde un principio y pues nos ha funcionado bastante bien con nuestros clientes otra preguntita por acá ¿cómo ven ustedes el factoring como una forma de para financiarse? no es buenísimo es una herramienta muy útil en determinados casos funciona muy rápido permite tener liquidez yo lo veo como yo yo lo veo como una solución complementaria el crédito el crédito normalmente se debe pensar más en un horizonte de mediano plazo cuando tienes un proyecto de inversión de 12 24 36 meses el factoring lo que te permite subsanar digamos que huecos de liquidez de muy corto plazo entonces si tú tienes una factura y puedes hacerla liquida pues fabuloso y eso funciona porque es una solución muy buena cada vez digamos que hay más opciones para hacer factoring en mi opinión digamos que en la opinión de nosotros es una herramienta muy buena perfecto tenemos otra pregunta es de Sandra y nos dice por favor pueden explicar nuevamente el indicador de liquidez lo voy a contar lo voy a contar más 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 en general es básicamente que pienses cuánto cuántos recursos necesitas para tu operación en el siguiente mes entonces sumas lo que es la nómina que digamos que es un gasto inflexible sumas el arrendamiento sumas tus costos fijos no sé si tienes una si tienes un servicio de almacenamiento en la nube eso te costará entre 500 y 1000 dólares según la capacidad suma todo eso en un horizonte de un mes y compáralo contra la plata que tienes hoy en el banco entonces compara eso y te va a dar cuántas veces o cuántos meses podrías vivir entonces si tienes por decir algo gastos de 50 gastos de erogaciones de 50 y tienes 100 en el banco vas a poder vivir dos meses no sé si la explicación es lo suficiente clara pero para tratar como de bajar la del modelo a la vida real listo entonces por el momento no tenemos más preguntas entonces lo que vamos a hacer es darle el cierre a este webinar con la ayuda de Jorge por ejemplo que nos diga entonces tú que concluyes de este escenario cuáles son las tres cosas a las cuales les tenemos que dar prioridad en este momento mira uno son entornos difíciles sobre todo para los empleados de este gremio cuidemos el equipo miremos de qué manera antes de pensar en recortar el equipo pensemos en las otras 800 opciones que tenemos cuidemos el equipo que no sea nuestra primera opción de recortar costos los salarios de la gente o eso no genera una relación positiva en el corto plazo ni en el mediano ni en el largo plazo punto número dos hay que cuidar el centavo hay que ser muy juicioso en esta época de menores ingresos yo sé que a veces en el auge de las ventas uno no tiene tiempo no tiene capacidad para hacer una gestión rigurosa del flujo de caja en esta época nos toca amarrarnos porque indudablemente van a haber menos ventas entonces cuiden mucho la liquidez miren de qué manera en relaciones gana gana estiran estiran la caja es lo más importante en este momento hay una alta incertidumbre entonces lo más lo más recomendable es como estirar la caja que tienen no cuenten digamos sean un poquito ácidos en lo que cuentan de ingresos nuevos de facturas nuevas porque lo más probable es que por el pánico colectivo en el que entramos los mismos clientes de ustedes les pidan mayores plazos empiecen a empiecen algunos a devolver facturas y demás y lo último es estas coyunturas son buenísimas para repensarnos a veces el crecimiento excesivo nos 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 lleva a ciertas ineficiencias de no pensar lo suficiente en los márgenes cómo ser rentables caro les comentaba sobre sobre la necesidad a veces la necesidad nos obliga a pensar de maneras distintas y se descubren oportunidades excepcionales entonces hay que pensar aparte de cómo recortar los gastos cómo vamos a generar ingresos y no nos podemos quedar digamos que culpándonos a la situación actual esas serían como mis tres recomendaciones y pues mucho positivismo que eso es lo que vemos nosotros es que esto es un choque temporal ojalá supiéramos darles un panorama claro de cuándo se va a resolver pero pero creemos que es un choque temporal detrás de detrás de todo esto pues hay una una economía sólida creemos que hay un manejo que se ha dado de manera adecuada por parte del gobierno entonces en ese momento es como apretarnos mucho el cinturón y repensarnos y pues nada pues agradecerles mucho la invitación aquí estamos para lo que necesiten y nada listo jorge muchísimas gracias jorge la persona que nos acabó de hablar es el gerente de operaciones de fina activa ahora no sé si carolina nos quiere ayudar con un con un consejito más carolina es la líder de riesgos también de fina activa cuéntanos carolina ya vi que habilitaste el micrófono no qué consejito nos puedes dar a estos emprendedores y empresarios mi consejo es que aprovechen mucho el tiempo sobre todo si tienen tiempo libre aprovechen todos los cursos que están dando es momento de capacitarnos en cosas que posiblemente antes no habíamos podido hacer piensen no solamente cómo salir de la crisis sino cómo mejorar la empresa cuando la crisis pase y piensen que esto es temporal y que y que todos estamos pasando por un momento difícil pero que vamos a salir de esto entonces es más que todo pensamientos positivos ver cómo usar el tiempo y no quedarnos en el problema sino buscar soluciones es más que todo una invitación a eso perfecto muchísimas gracias carolina y por último pero no menos importante nos vamos con maría fernanda ella es la líder financiera de fina activa mira yo creo que en estos tiempos y adicional a lo que decía jorge es súper importante tener muchísimo control sobre costos y gastos y digamos que optimizarlos también al máximo para que tengan un buen nivel de caja y puedan digamos que mantener esta o sobrevivir a esta crisis creo que también es muy importante digamos que apoyarse en el equipo y siempre digamos que mantener la actitud positiva y también lo que decía Caro de ver más que como una crisis y como un problema ver oportunidades y como digamos que le pueden aportar al mercado y como a través de lo que generan de sus productos y servicios como podemos mejorar entre todos digamos que toda la situación actual listo perfecto entonces maría fernanda carolina jorge muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer webinar les queremos contar voy a pedir desde el centro de control que habiliten por favor mi pantalla les queremos contar que este webinar hace parte de una serie de webinars que se vienen para unas campañas que tenemos habilitadas que se llaman webinars es ahora Colombia finactiva se suma a esta campana y hace parte de esto presentamos nuestra plata de emprendedores para donar o apoyar al país con una solución bienvenidos estas empresas que estren ahí van a poder estar en este queremos quiero tomarme el atrevimiento de este espacio como para dar unas conclusiones finales y están basadas como en lo que acabamos de hablar y en un texto que que recibí yo a través de de whatsapp no pongo no en este momento no pospongamos planes de inversión estratégica porque los vamos a necesitar más que nunca cuidemos el inventario y adecuemoslo a una caída razonable de ventas que es precisamente lo que nos invitaba finactiva lo que quiere decir que es muy importante que no nos sobre estoquemos ni que descuidemos el servicio haciendo ahorros que no van a servir tercero es momento de ejecutar todos esos cambios que ustedes estaban planeando cuarto cuidemos la relación con los clientes Jorge realmente nos recalcó esa parte y hacía parte de sus tres consejos que nos dio entonces cuidemos la relación con el cliente porque es que este es el momento para ayudarles ¿por qué? porque jamás olvidará quién estuvo con ellos y por último no abusen de sus proveedores porque son la base de sus necesidades esto lo hacemos para llevarles un mensaje positivo a ustedes para que sigamos trabajando por el país para que sigamos contribuyendo y busquemos opciones próximamente les estaremos contando las temáticas y las fechas de los siguientes webinars que van avalados bajo esta campaña de nuestra plataforma o de la plataforma de la forma más Colombia o Colombia les agradezco por haber sido parte de este webinar y nos vemos en la próxima ocasión muchísimas gracias a Finactiva por habernos acompañado muchísimas gracias a Jorge a Carolina a María Fernández a Finactiva gracias por siempre estar como de la mano con nosotros buscando impulsar a emprendedores y empresarios y a todos ustedes esto es es ahora Colombia la iniciativa que tenemos desde la federación les agradecemos muchísimo nos vemos en una próxima ocasión en la próxima